¿Qué está haciendo? ¿Los está atendiendo? ¿No está haciendo eso, verdad? Ay, no puedo ver Uff, no se ve bien No Tengo que ir a echar un tronco Ay, me lleva ¿Tina? Tengo que salir de aquí Hice todo mal y salí corriendo al baño Y ahora no sé cómo salir de aquí sin pasar por su mesa Hola, ¿qué tal, chicos? Vamos a recicionar dos nuevos episodios de esta roma Difusinante serie llamada Bugsburgers, por eso no olviden suscribirse Y dejar su fantástico, suculente, alicioso, vigoroso y hermoso Leque y demole, por favor, a ver qué pedo con esto Y a gozarlo, se dijo Tranquila, cariño, tranquila Cuando el auto es marcha, voy a tener que correr ¿Tina no? ¿Tina, cariño? ¿Qué pasó? ¿Tina? ¿Ayer vinieron otra vez? Se sentaron en la misma mesa Jamás vi adolescentes como ellos Son diferentes, confiados y cool Yo los llamo confi-cool Olían como huelen siempre Como esa tintura de pelo en aerosol Que creí que solo se podía usar en Halloween No podía dejar de mirarlos Espero no haber sido muy obvia Quería hablarles, quería comérmelos Pero con el corazón ¿Ok, Tina? Sentía lo que sentí cuando vi esa publicidad En la que cuatro amigos saltan de un muelle al lago con jeans Porfi, porfi, porfi Que regresen, Diario Necesito... Ay, no, no tiene tinta Perdón, Diario, esto puede doler un poco Necesito descubrir cómo hacen para ser tan cool Y luego ser así de cool Bueno, esto soy yo Ojito, ¿se viene un nuevo cambio de look de Tina? Me gustaría verlo, ¿eh? Qué cosa, desayunar Ya voy Tengo que irme Oye, dijimos lo mismo Igual Eso sí que... Eso se considera esquizofrenia ¡Qué pedo, Tina! Estás hablando tú solita Buen día, mi Tina Buen día Buen día, mi Luis ¿Dormiste bien? No, madre Para nada Di vueltas en la cama toda la noche Ay, no Y luego esta mañana Lo descubrí Era un aroma Como un cesto de basura recién salido del gimnasio Busqué por toda la habitación frenética Y ahí estaban Bajo mi escritorio Los calcetines apestosos y abominables de Jean ¡Ay, no! ¡No en la mesa! ¡Qué asco! ¡No mames! ¡Luis, están comiendo! Ajá Jean, toma Gracias Oh, aún es tan húmedo No, no mames Sí Se los quitó ayer cuando jugábamos a parkour sin piso Necesitaba el agarre de mis hermosos pies mojaditos Y le dije Quita esos calcetines satánicos de mi habitación Y me dijo ¡Claro! Solo déjame hacer un poco más de parkour Pero luego se olvidó Así fue ¡Gracala, Luis! ¿Por qué no los pusiste en el cesto de ropa o en el de basura? Porque no simplemente Bueno, es verdad ¡Qué pinchazco! Porque, padre Quería que se avergonzara Creo que huelen a diversión y misterio ¿Oh, en serio? ¿No te dan vergüenza? Al contrario Siento orgullo Podría olarlos todo el día ¡Perfecto! ¡Adelante! Póntelos de nuevo Sí, me hace que es mala idea Ok ¡Gym! ¡Oh, no, no, no! No en los pies Están muy lejos de tu nariz Bueno, no puedo usarlos en las manos Mira si alguien me pide un solo de piano espontáneo Úsalos en esta zona Cerca de la naricita Oh, puedes seguir la sugerencia de papá de llevarlos a lavar ¿Qué tal aquí? Me quedaría bien un accesorio, ¿no? Voy a estar vestido para matar ¡Gym, no lo! Literalmente, Gym se va a convertir en la espantaviejas 3000, ¿eh? Padre, esto es algo que debo hacer ¿Tú crees? ¡Sí! Voy a lavarme las manos durante un largo rato ¡No durarás ni un día! ¡Así lo haré! Y con toda elegancia ¿Papá? ¿Me ayudas a hacerme un nudo Windsor con el... No, no, no ...el calcetín sudado? No tengo la menor idea de cómo se hace y no quiero tocar eso Te entiendo ¡Tierra llamando a Tina! ¡Come algo! Oh, estaba pensando en esos chicos que han estado viniendo al restaurante ¿Hablas de mí, de ti, de Luis? No, los otros, con sus peinados y su ropa y ese estilo ¿Hablas de mí? De los chicos ¡Ah! ¡Otra vez de los chicos! Si quieres estilo, mira esto ¡Ay! Creo que se cayó algo de ese calcetín en el plato ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Ah! Mira esto Tina, cariño, estás ensuciando un poco el vidrio con tu cara Quizás si tú limpias un poco peor vendrán antes También podrías limpiar en otras partes No, gracias Ok, Jean, ya te entendimos Ya puedes quitarte la corbata Hoy fue un gran día gracias a la corbata Robé muchas miradas y despejé la fila de la cafetería Solo tuve que sacudirla un poco La corbata, digo No hay chance de que esta corbata hecha con un calcetín oloroso sea buena Está bien, Luis, no lo entenderías En tu vida faltan corbatas de calcetín Seguramente porque no eres fuerte Y eso está bien Oh, claro que soy fuerte Solo que no soy tonta como tú Pero si quisiera usar un calcetín de corbata Lo haría genial Incluso mejor que tú No cacarees mucho si no puedes poner un huevo Cacareo porque sí puedo poner huevos Puedo poner docenas de huevos Bueno, yo puedo hacer docenas de tortillas con esos huevos Aquí vienen Me muero, me muero, me muero Ven, dame la mopa para poder La mopa está seca No hay nada en el balde Lo siento, sí Quiero una coartada Ok Bueno, ve a darles los menús No, pobre Tina Ni mover se puede, güey Está en pánico Tal vez se los de yo Tina, cuando tomes el pedido deberías... Por lo menos, Tina Aprenda a respirar, ¿eh? Te vas a morir Quétale que eranme en la cara Suele caer bien No puedo tomar el pedido Son ellos Y yo soy normal No lo eres Eres anormal como los latidos de papá No son anormales No son comunes Tú puedes, Tina Eres mesera Bueno, casi Solo ve y atiéndelos ¿Quieres que yo tome el pedido, amor? No Yo lo hago Buena, chica Va todo muy bien Hola Hola, soy Tina ¿Qué van a pedir? Perdón Me estoy ahogando con saliva ¿Te imaginas que Tina muera de eso? ¿Morirte por tu propia saliva? Pueden empezar a pedir Puedo escribir y ahogarme Lo está haciendo muy bien Quizás es todo intencional ¿Saben eso de ahogarse en su cara? Tal vez suene peor desde aquí Por si acaso, ayúdenla, ¿eh? Parece que de verdad se está ahogando No sé Ok, listo Voy a llevar esto a la... La cocina Para que puedan prepararles La comida La comida Y así lo hacemos aquí Gracias Bien, ¿a qué hora vamos al Odeón el sábado? Bueno, las manchas de lodo tocan a las ocho Y quiero estar así A las ocho y cinco ¿Las manchas de lodo en el Odeón? Debe ser una banda que les gusta Lo voy a escribir Me voy a quedar aquí a escuchar un poco más ¿Y nada? ¿Y el pedido? Como si nada Así es, muy bien Todo tranquilo Deberíamos comprar las entradas temprano ¿Aquí tienes? Gracias Las manchas de lodo, signo de pregunta Banda cool, signo de pregunta, signo de pregunta Lo siento, eso es mío Aquí tienes Este dice Sin gases, sin gases, sin gases Tina, ¿les tomaste el pedido? Lo siento, voy a buscarlo Aquí está No, no, este no ¿Qué tal? No, no Ah, ok, aquí está Muchos signos de exclamación Sí, es que fue un pedido excelente Lo necesito de vuelta después Ah, miren quién fue al cesto de ropa Y encontró una corbata fabulosa Y que puede tolerarlo Porque es más fuerte Que los demás miembros de la familia Ay, no ¿Los dos están con esto ahora? Uh, uno de los calcetines de hoy Recién sacado del pie Está particularmente apestoso Tuve educación física Y pisé un charco Sí, puedo sentirlo Muy bien Hora de pasar tiempo en familia Con la tele Ay, Luis Ay, no, cariño Oh, sí Oigan, ¿dónde está Tina? ¡Tina, tele! Voy a quedarme en mi habitación Pueden ver tele sin mí Nerd Es chiste No tanto Diario, tengo un plan Los chicos son la clave La clave para una nueva yo Una nueva vida La próxima vez que vengan al restaurante Van a conocer a una nueva Tina Voy a ser más parecida a ellos Primer paso Escuchar la música que les gusta Segundo paso Vestirme como ellos Tercer paso Hacerme amigos Y que toda mi vida cambie para siempre Primer paso Enamorarme de esta banda Ahora es mi banda favorita Que jamás escuché en mi vida Ok, ok Es un poco ruidoso Ah Eh Me encanta Solo voy a bajar el volumen un poco Porque me gusta mucho Sí El plan está funcionando Esta es mi nueva yo Voy a bajarla un poquito más Todo lo que tiene que hacer Para que esos pendejos La acepten Eh, pobre Tina Tristemente así funciona la vida Así que Ok, vamos a la tienda de segunda mano A buscar ropa para Tina Sí El segundo paso del plan Tina se convierte en cool Tina El primer paso fue un éxito Y ya me encantan las canciones oscuras De protesta de las manchas del lodo Hablo en serio Y mi dedo me dio Pongo frente a tu cara Y una infección muy rara Suena bien Qué profundo Muy buena canción Uff Esa canción literalmente me cambió la vida, ¿eh? Sí Ay, papá Si los chicos vienen antes que nosotras Escríbele a mamá y demóralos Solo háblales de emojis Y de drogas nuevas que hayan salido Adiós Diviértanse mientras nosotros trabajamos Que no me molestan absoluto Buena suerte No te perfores lo que yo no me perforaría Te conté sobre lo que no me perforaría Todo menos mi salchichita Wow, hay muchas cosas Quizás tengan una sección de chicos rebeldes No lo creo Intento recordar que tenían puesto los chicos Recuerdo que quería peinarles el cabello Ok, probemos lo que los demás arrojaron A la basura Uh, un nuevo look, ¿eh? Con esto Tina parece vato No 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 Seguro parece Lesbiana Hola Bob Chicos Hola Teddy Siguen con las corbatas de calcetín, ¿eh? Corbatas de calcetín doble Sí, es el doble de difícil Por jean No lo entiendo Supongo que varía según la generación En la mía era contestarles a las autoridades En la suya calcetines sucios en el cuello Sí, a veces hacen eso Estabas aquí cuando decidieron bien quién aguantaba más sin orinar No terminó bien Oh, sí, fue un desastre Escuincles, saquen la basura Tómense su tiempo ¿Y saben qué? Quítense la ropa sucia de alrededor del cuello Luis puede quitárselos cuando ella quiera Voy a hacerlo después de ti Yo voy a hacerlo después de ti Entonces nunca vas a hacerlo porque me encanta No tanto como a mí Es mi práctica espiritual Voy a dar una clase sobre esto Y ya está llena por los próximos diez años ¿Necesitas un orador invitado? Se hace lo que se puede Tardamos un rato y compramos zapatos Y otras cosas también ¿Vinieron? No ¡Piu! Órale, mire esas botas ¡Guau! Botas militares ¿Desembarcarás en las playas de Normandía? Es un chiste, yo sé que no ¿Son de tu talla? Son de la talla de alguien ¡Ah! Voy a subir a cambiarme y después bajo Si vienen mientras estoy arriba Demora mucho en prepararles la comida Eso es lo que estoy sintiendo ahora Guiño, guiño ¿Se volvió una gótica? Todo es una gótica No sé quién piensas que eres tú Me tienes esperando como anastobús Esperar es morir Ya me desespero de esperarte aquí Sé que... Ay, Tina, este es su propio mundo, eh Todo es una gótica Sé que... Estas bellas Todo es una gata Ah, no puede ser Seguí todos los pasos La música, la ropa Y no vinieron Y si no los veo nunca más Y no conocen a mi nueva versión cool ¿Cómo voy a saber que todo lo que hice funcionó? ¡Ah! Tengo que hacer algo Tengo que encontrarlos Pero, ¿cómo? Ah, olvídalo, se fueron Fuera de mi vida para siempre ¡El concierto! Tengo que ir al concierto de las manchas de lodo ¡Hoy! ¡Ya mismo! Eh, ok ¿Qué pasó? Los chicos con Ficul No volvieron Y puede que nunca vuelvan Y sé que van a estar en un lugar En el Odeon Esta noche Tengo que ir O los perderé para siempre Como el pelo de papá Luis ¿Puedo ir? Por fin Es para todas las edades O sea que va a haber bebés también Y va a empezar ya mismo Y voy a pagar con mi dinero Pero está a cinco kilómetros Necesito que me lleven Por fin Limpio la casa Levo la ropa No hace falta Ah, sí Claro Ok Ah, ¿cierto, Bob? Ah, sí Ah, yo también voy Sí, mi primer concierto de rock Quiero lanzarme del escenario Uh, no Mejor de bomba Ah, podría terminar tarde Bueno, ya es bastante tarde Mejor que vayan mamá y Tina Pero nosotros las llevamos y... Y nosotros tomaremos helado Uh, helado Mejor lanzarme a un helado Ah, ok Eso queda cerquita del Odeon Ok, perfecto Mamá, vas a ir con eso Digo, estás... Estás bien, estás bien Ok, ya llegamos Adiós Nos vemos en un rato, chicos A menos que muramos aplastadas Es chiste Adiós Todo bien Adiós, Tina Ah, mira Corbatín te saluda Adiós Pushu, pushu, pushu Ah, el mío también Guaqui, guaqui, guaqui Pushu, pushu Guaqui, guaqui, guaqui Pushu, pushu Espérate, Lin Mejor quiero cambiar Muy tarde Toma, a veces que... Los padres son muy permisivos, eh Tú sabes Qué es lo que haría un papá de Latam Si sus hijos se confortan de esta manera Puh, un chingadazo Y pa' que aprenda el pendejo Pero bueno Tardo o temprano Ellos mismos se van a dar cuenta De la estupidez que están haciendo Y... Bueno, la van a despedir Disculpas Espero, eh Adiós Hola Dos boletos para las manchas de lodo, por favor Una joven adulta cool Y una... Mamá, ¿ya eres adulta mayor? No Gracias, Tina Lo siento Está agotado ¿Qué? ¿Agotado? No ¿Cómo? Llegaron un poco tarde Empezaron a tocar hace como media hora Y la banda telonera incluso tocó más tiempo Tu mamá apesta Oye Así se llama la banda telonera Y además, los conciertos se agotan a veces Ay, no ¿Qué tal si hay cuatro dólares extra para ti Y unas mentas Y una toalla higiénica? Nah, aquí me las dan gratis No, 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 no Tiene, tiene alas No me importa lo que diga la gente El helado es rico Golpearía el que diga que el helado no es rico Como mínimo sacudiría mi cabeza y diría Órale pues, ahora que les di una tonelada de azúcar Vamos a dormir Tina, ¿el helado te sirvió de algo? Tina dice que me da el suyo Dice que la haría sentir mejor Creo que quiere que lo compartamos ¿Está lleno de lágrimas? Tiene cobertura de lágrimas, creo Lo siento, Tina ¡Ah! ¡Son ellos! ¡Son ellos! ¡Ay, por favor! ¡Ay, por favor! El concierto debe haber terminado Papá, síguelos ¡Síguelo! Eso es tu ruido, wey ¿Van a aparecer acosadores? ¡Esos chicos, Bob! Ok, pero el semáforo sigue en rojo Tengo un subidón de helado Me sumo a lo que sea Yo estoy tan estimulado con el olor a calcetín Que me siento invencible Luz verde, papá, vamos Ya, 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 papá ¿Pero puedes seguirlos mejor? Sí, dale, Bob Sí, es su intento Pero es difícil seguir en auto a personas que están caminando ¡Ay! ¡Entraron ahí! ¡Para, papá! ¡Para! ¡Para, Bob! ¿Por qué no paras? ¡Me están dando demasiadas instrucciones! ¿Ya paramos? Te quiero, papá ¿Pero qué estás haciendo? Espérense, espérense Estoy... ¡Ay! Entré mal Entré muy de punta Pero puedo arreglarlo Voy a retroceder un poquito Y luego voy a avanzar otro poquito Bob, ¿por qué no entraste de cola? Lo sé, lo sé Creí que había lugar Espérense, puedo hacerlo Papá, rápido Los chicos ya son ancianos Ya párenle Es muy fácil juzgar a la persona que estaciona desde el asiento de atrás Ok, papá, papá, papá Ya casi Ya merito Eso es Hablemos de otra cosa Ok, voy a entrar Esperen, ¿cuál es el plan? ¿Qué tal si me siento cerca de ellos y canto una canción de las manchas de lodo? Me van a oír y decir ¡Ey! Recién venimos a su concierto! Y les voy a decir Sí, yo también fui al concierto O sea, técnicamente sí fui Y vamos a hablar toda la noche de lo parecidos que somos Pero no toda la noche Capaz que unos minutitos No, toda la noche es mejor No podemos perder el estacionamiento Ay, no ¿Y si cambiamos números de teléfono? Necesito un teléfono Los chicos cool tienen teléfono Hay mucha gente cool que no tiene teléfono No es momento de discursos, mamá Ok, ok Ven, llévate el mío Gracias, papá ¡Emiéame el menú! Las malditas hormonas Siéntate donde quieras Ok, me voy a sentar un rato por aquí Y luego quizás me mueva por allí Genial Me encanta que los clientes se muevan ¿Bebes algo? Oh, eh, no Sí, café Como, eh, el que toman esos chicos de ahí Es café, ¿verdad? Sí ¿Qué ojo? ¿Hola? Hola, estás en altavoz ¿Cómo vas? Y de paso tienes la boca abierta Oh, ok, gracias Y te sentaste en la mesa más alejada de los chicos Sí, no logré que las piernas me llevaran a donde yo quería Y creo que va a ser difícil que me escuchen cantar desde allá Entonces grita No, Tina, no, no hagas eso Todos sabemos cómo terminó esto, eh A la gente le gusta la gente que canta fuerte en restaurantes Pregúntale, mamá Es verdad Pero no lo hagas Tengo que buscar la forma de empezar de nuevo ¿Y si salgo y vuelvo a entrar? Sí Eso sería raízimo ¿Sabes hacer volteretas? Prueba eso Tina, soy Luis Finge que tienes que ir al baño Y canta cuando pases a su lado Pero usa palabras que puedan entender Diles que tienes que ir a echar un tronco Sí, creo que podría funcionar Ok, aquí voy Hablo en serio Ahí va Aquí va Se está sentando otra vez Se paró Ahí va Ya casi Pobres pies, eh Sigue adelante No, piernas, ¿recuerdan lo que les dije? Ok Hablo en serio Y mi dedo medio ¿Qué está haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Tina, pero no, ya la cagó ¿Los está atendiendo? No está haciendo eso, ¿verdad? Ay, ¿por qué hace eso? Está haciendo efecto el entrenamiento Es la peor Jason Byrne Ay, no puedo ver Aquí le sirvo Gracias Espera, ¿tú trabajas en la hamburguesería? Sí ¿Y trabajas aquí también? ¿No eres una niña? ¿Te vas a sentar aquí ahora? Los clientes no suelen servir agua Aquí tienes el café Ah, ok Perdón, perdón No puede ser Buscaré servilletas Lo siento Ah, tengo que ir a echar un tronco Adiós Y para arrematar Dice eso No No mames Tina me representa, eh Yo también No puedo hablar con las personas Cerca Cercanas, ¿me entienden? Adiós Ah, oye El estrés Tina, vimos lo que pasó Bueno, tu mamá no lo vio, tenía los ojos cerrados ¿Estás bien? Tengo que salir de aquí, hice todo mal y salí corriendo al baño Y ahora no sé cómo salir de aquí sin pasar por su mesa Tranquila, cariño, tranquila Tina, soy Luis de nuevo, vamos a sacarte de ahí No tengo información sobre el edificio, pero mira alrededor ¿Ves alguna ventana? Sí, es muy pequeña, no creo que pase por ahí Quizás si te quitas los huesos y lo intentas Tina, tranquila Solo sal del baño y háblale ¿Sí? ¿Puedes solucionar esta situación? Claro que puedes Solo respira profundo y sal con calma del baño y... ¡Dónde el auto en marcha! Hoy yo tendré que correr ¡Tina, no! Ah, ah, ah Ah, ah, el dinero Sí, eh, tome, tome el dinero Ah, ah, ah Tina, cariño, ¿qué pasó? ¡Tina! Oh, pobrecita Me dio pena, güey Oh, creo que todos Nadie puede mentir, eh Todos hemos pasado por un momento súper incómodo Que literalmente dices Verga, me hubiese deseado nunca haber nacido Y sinceramente Este capítulo Es un capítulo muy reflexivo, eh Tina, pobrecita Todos pasamos por algo parecido a eso Bien Es lindo salir y hacer cosas juntos ¿No? Hay mucho silencio No está llorando como antes Es buena señal ¿Crees que Tina necesita una corbata de calcetín? Seguro se siente excluida Vamos al seto de ropa sucia O quizás En realidad, ya no quiero usar la corbata Entonces, ¿gané? ¿En serio? O sea, tienes una erupción bastante fea Y creo que yo también Siento que los dos perdimos Y todos los que nos rodean Sí, lo siento, pero me adhiero a eso Bueno, si abandonamos al mismo tiempo Entonces los dos ganamos ¿Y los dos somos mujeres fuertes y poderosas? Sí, muy bien hecho Sí, bien hecho, bien hecho Ay, gracias al cielo Sí, finalmente ¿Qué demás tenemos? ¿Algo de la línea antihongos? Quedan algunas, creo Toc, toc No quiero hablar sobre eso ¿Segura? Sí Ok No sé caminar con botas como ellos No sé por qué les gusta esa banda No sé cómo ser como ellos Es que Sé que nunca voy a ser confi-cool Tina Tú eres confi-cool No, no lo soy Soy solo yo Pero, hija Ese es el secreto para ser cool Ser quien eres Hacer lo que a ti te gusta Pero no quiero ser quien soy Quiero ser como ellos Lo sé, cariño Recuerdo haberme sentido así a tu edad Ojalá vieras lo que veo yo Entonces sabrías lo genial, cool e interesante que eres Solo lo dices porque eres mi mamá No, eso lo sé porque fui adolescente Vamos, ¿crees que nunca quise cambiar mi forma de ser para caerles bien a los chicos cool? Es verdad, eh Todos A menos que tú hayas sido cool ahí, bueno Intentar que la gente piense que eres cool es agotador Y cuando dejas de intentarlo, la siguiente persona que conoces cree que eres la mejor del mundo Gracias, mamá Gracias por intentar ayudar Pero... ¡Gracias! 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 Y lo superó, eh No mames, que feo con estos capítulos, eh Está siendo super god Ok, Ketchups, ya están casados Ya pueden armar sus familias de Ketchups O no, como quieran Mi Ketchu quiere casarse con una mostaza No hagas eso, por favor El amor es el amor Hola Hola, vengo a retirar un pedido Ya, ya, ya lo busco ¿Cómo estás? Hola Vino un par de veces Soy Sage, por cierto Soy Tina De aquí Y también de ese lugar griego en el que me caí al piso Eso pareció doloroso No fue Y creí que se habían roto mis lentes Pero no, así que me siento aliviada Oh, me gustan mucho tus lentes ¿En serio? Gracias Son recetados para mis, eh Oh Ay, Tina Ojos Tiene sentido Me gusta el aro de tu nariz Gracias Me gusta tu hebilla La hebilla también es recetada Igual que mi aro Ordenes al médico Aquí tienes, querida Gracias Quédese con el cambio Adiós, Sage Ah, nada mal, eh Literalmente Certina Siendo ella misma Creo que le cayó mejor Que actuando de otra persona, eh Mírate haciendo chistes Mi pequeña niña cool Ah, santo cielo Le pude hablar Hablamos Dos chicas cool Teniendo una conversación Ah Chócala Ah, no chocas los cinco a todos Ven aquí Así que creo que voy a ser yo misma No estoy muy segura de cómo es Pero creo que me gusta Ay, no Lo estoy pensando demasiado Olvídalo, olvídalo Ah, otro tema Ah, por ejemplo Cuando los franceses Se besan con lengua ¿Le dicen beso nuestro? Bueno, qué esperaban, güey Es Tina siendo Tina Pero qué bonito capítulo, eh Qué bonito capítulo Y muy reflexivo, la verdad No sé qué pedo con Voxburger Pero estos últimos capítulos Están siendo súper chingones, eh Ahora sí, démosle al siguiente capítulo A ver qué pedo A ver, démosle al siguiente capítulo Hoy presentamos El puerco de Tina Y el joven miró su entrepierna Y dijo Disfruten esto, brujas Y así fue como la noche de brujas nació ¿Es en serio? Mil por ciento Bob, ¿tú qué crees? Bob ¿Qué? ¿Qué? Perdón Tengo problemas para escuchar Mis orejas siguen tapadas por el resfriado Ay, no El ancianito es demasiado orgulloso Para admitir que estás sordo Solo sé sordo, papá Está bien Es natural a tu edad Basta Ay, Tina Hoy no van a diseccionar A esos fetos de cerditos en tu clase Ah, sí No me lo recuerdes Tina Diseccionar a un puerquito Es como lo único emocionante En tu vida en este momento ¿No? Ok ¿Podemos hablar de cosas importantes? Oigan ¿Honestamente les parece Que soy una persona divertida Para ir a un paseo embrujado? ¿Cuál paseo embrujado, cariño? Tammy invitó a chicos de octavo grado A un paseo de noche de brujas Le dije que también quería ir Y me dijo Y se alejó caminando hacia atrás Ay, pero qué niña maldita Es de las peores, ¿eh? Ese personaje yo lo odio fuerte Este paseo no es como para niños pequeños Y para granjeros Y gente que dice Hey, hey Sí, pero la prima de Tammy Que está en secundaria Fue el año pasado Con un montón de amigos Y todo se tornó Pezucón Ah, ahora todo tiene sentido Y Jimmy Jr. estará ahí Tal vez con un jardinero Y sin camisa debajo Con una de las tiras flojas Porque eso tiene sentido Dada la situación Y estaremos juntos Toda la noche Con nuestras calabazas Golpeándose Tina, no creo que papá Haya apreciado esa última parte Oh, perdón Dije que nuestras calabazas Estarán golpeándose Una con otra Sí No era necesario gritarle De lujo, entendí Hamburguesa salvada Así que me dije Te lo debes, Teddy Y lo hice Me traje las servilletas Con la loción en ellas Y fin Te dije que la historia Valía la pena, ¿o no, Bob? Bob Ah, sí Yo sí Yo creo que Escuché todo Bob, necesito una hamburguesa Con pepinillos Bob Hola ¿Hola? Ah, de verdad Necesito que me escuches, Bob Tal vez si le cuentas Algo emocionante Como mi historia De la loción Y las servilletas Teddy Ok, tengo un truco Para aclarar tus oídos Lo aprendí de mi tío Donnie Que lo aprendió en prisión Mira Támpate la nariz Y traga Intenta hacer gargaras Así Ok Bueno, no quiero ser el único Que no lo hace Aún me está funcionando ¡Ay, mi rostro! Por dos santos de cera ¿Eso acaba de salir de tu oreja? ¿What the fuck? Sí Wow, Bob ¿Te estás muriendo? No lo sé A lo mejor Es tan grande y cerosa No mames, eso parece una pinche canica, Bob ¿Qué pedo con tu oreja? Voy a quedármela No es cerebro, ¿cierto? Digamos que no ¿Con quién debería besarme en el paseo? ¿Jason Kozlovski o Davey Russo? Bueno, Davey rima con nerdy Así que mejor besa a Jason Cielos, buen punto Oye, Tammy ¿Crees que quede algún espacio libre para el paseo? Porque en realidad yo no ocupo mucho espacio Mira esto ¿Intenta tirarse un pedo? Ok, chicos Comenzaré a entregar los cerdos bebés Tina, Angela está enferma Así que no tendrás compañera Lo siento Tal vez contrajo la gripe porcina, ¿cierto? Cielos, disculpen Romeo cuando estoy nervioso por diseccionar puercos Está bien, Zik Así veras tensiones Disculpe, señorita Jacobson Tengo una nota de mi mamá que dice que no debo hacerlo porque se ve asqueroso Y yo podría también hacer una nota que diga lo mismo Todos van a diseccionar un cerdo Y mañana tendrán examen de anatomía fetal Me alegro de nunca haberlo hecho esto, ¿eh? Después de esto, ¿qué hacen con los cerditos, güey? O sea, después de matarlos y diseccionarlos ¿Después qué hacen con los cerditos? ¿Lo cocinan? O simplemente lo tiran por ahí Para siempre Oh, pobrecito, encima le toca lo más feo Eww, el cerdo de ti es asqueroso Y asusta a nuestro cerdo que intenta dormir Sí, este cerdito se fue al mercado y todo el mundo vomitó y se murió Tiene pelos raros y feos por todo su cuerpo, ¿no lo crees, Jimmy? Sí, Zik, se siente bien reír Sí, a los chicos, sé que está muerto Pero creo que no es muy lindo burlarse así Burlarse de las cosas o de las personas siempre es divertido Por eso da risa No necesitamos esa clase de energía en nuestro paseo Ah, digo, miren a este muerto idiota Parece una chuleta de vómito, ¿verdad? Quiero decir, cerdo pelón, no quiero tu jamón Sí, lo que digas Bueno, ya basta What the fuck? ¿Estás bien, Tina? Ah, sí, empecemos a diseccionar Eh, Tina, locuda de asqueroso que era tu cerdo, ¿eh? Ah, sí, muy loco Sí, cuando lo llamabas a esta chuleta de vómito solo pensé ¡Genial! Ah, claro, sí Oye, deberías venir con nosotros al paseo Dicen que es para niños, pero nosotros haremos cosas de octavo grado ¡Vamos a divertirnos a lo grande! ¿Y Tommy, Tina, puede venir? Ah, bueno, ahora tenemos un espacio ya que Harriet descubrió que por alguna razón es alérgica al heno Ah, sí, debería dejar de comerlo Así que sí, Tina puede venir Oh, genial Gracias, Tommy Muchas gracias ¿Qué? ¿Qué? Eh, 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 Tina, por favor Espérate, espérate Por lo menos que llegues a ese lugar, ¿no? Eh, Tina, ¿qué? ¿Qué sucede, Tina? Ah, pezón, digo, perdón Adivinen quién irá al paseo embrujado Pues yo, Tina Ay, grandioso, Tina, mi pequeña calabacita Y resulta que para que me invitaran, solo tuve que impresionar a los demás chicos burlándome de mi cerdo bebé Ah, los adolescentes son raros Y yo me siento bien porque es solo un cerdo muerto y yo soy una humana que irá a un paseo embrujado romántico ¿No es la letra de una canción de Taylor Swift? Bueno, 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 suficiente de tu día Una bola de cera gigante salió de la oreja de su padre ¡Guau! ¿Papá, te estás muriendo? ¿Por qué todo el mundo me pregunta eso? Miren, le tomé fotos Esta es la cera junto a una moneda Esta es la cera junto a un tomate Y esta es Teddy haciendo como si la cera dijera algo gracioso ¿Qué más crees que papá tenga ahora adentro? Bueno, estoy segura de que tiene algo en la otra oreja Yo también lo creo Por eso quiero meter la jeringa de oreja Pero ese es el problema ¡Ay, basta! ¡Hare esa cosa de las gárgaras! Te dije que no va a funcionar en esa oreja Debemos someterlo a la jeringa, Bob No me gusta tener cosas en las orejas A menos que sea cera o pelo O un secreto jugoso Ya verás, todos verán Cuando envejezcan y su cuerpo empiece a fabricar bolas de cosas extrañas que caerán al piso Yo estaré ahí para reírme de ustedes No creo, ¿eh? Lo siento, Bob Pero no creo que vivas hasta tanto, tanto Ah, amor, ya estaremos muertos Pero podremos reírnos desde el cielo Ansío que llegue ese momento ¿Linda? ¡Linda, ya basta! ¡Ya basta! Ok, ok, lo siento, hasta luego Buenas noches Te amo ¡Ay, qué pinche peado es! ¡Tina! 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 ¡Ah! Estoy empuercando las mantas ¿Entendiste? ¡Puerda! ¡Ah! ¡Sí, entiendo! ¡Ah! ¿Estás bien, Tina? Estabas gritando Ah, sí Pensé que había un cerdo horrible aquí Pero no hay nada Pues hay uno en mi cuarto Se llama tu papá Es broma Vamos, vuelve a la cama Voy a hacer pis Ah, bien por ti, cariño What the fuck Esto ya es otro level de esquizofrenia, eh La Tina tiene un pedo Ahora soy tu retrete, Tina Ah, esto del cerdo se está poniendo raro Luis, Luis Oh, estás despierta Bueno, ¿quieres hablar? ¿Qué me cuentas de ti? Tina, ¿qué estás haciendo aquí? Regresa a tu cama Tus boobies ocupan todo el espacio ¿Puedo acomodarlas? ¿Qué son todos esos susurros? Intento disfrutar mi merienda de madrujada Ah, tuve una pesadilla con el cerdo que diseccioné Intentaba atraparme Oh, oh, parece que un fantasma te está persiguiendo ¿Qué? Oh, no Uh-huh Embrujada por un cerdo muerto Pero el pinche cerdo ya estaba muerto, ¿no? O sea, ¿qué pedo, güey? ¿Por qué me suena tan familiar? A mí me persiguió una peluca roja después de ver Annie Ah, Aku no Kuriketo parte 10 Hay un Seishin Dobutsu Un espíritu demoníaco que posee a los animales muertos Para que ataquen a la gente que los maltrató Me recuerda a mi ex esposa Nah, bromeo, ella es genial ¿Solo porque me burlé de él? ¿Los demonios no aceptan bromas? Ay, sí, claro Porque los demonios son conocidos por tomarse todas las cosas bien ¿Y ahora qué hago? No podré volver a dormir Esos sueños eran muy reales Oh, cielos ¿Cómo sé que no estoy soñando ahora? Au ¿Sentiste eso? Sí Puede que sí estés despierta Au Y... Eso era... Eso no era necesario, ¿eh? Y una vez más Au Sí, el sistema funciona ¡Hey, hey, hey! Todos a la cama ahora Esto no es una pijamada familiar Esas son los viernes y yo estoy invitada Vamos a la cama Ahora hay que eso Ahora sí Tina, tu desayuno ¡Guau, terroncito! Noche difícil Es por ese cerdo duende que te está asustando en sueños Luis nos lo dijo Cerdo demonio, mamá Qué gacholo de tus pesadillas, Tina Yo tampoco dormí muy bien Me preocupaba que tu madre me atacara en la noche Así que me amarré una camiseta en la cabeza Solo espera, Bob Ya te atraparé Linda, por favor Voy a atraparte Me iré de la casa Examen de anatomía del cerdo No debo dormirme, no debo dormirme Imagínate disfrutando el paseo con Jimmy Jr Y cayendo por todos lados Ups, se me cayó mi tapis ¿Ok? ¿Ok? Y eso me despertó Aquí está ¡Ah! ¡Tina! ¡Ay, no! ¡Tina! Hay chuletas en tu cocina ¡Aléjate! ¡Aléjate! ¡Ups! Ahí va el hígado Intestino decado ¿Y eso ni siquiera sé qué es tú? No, no lo sé El vaso tal vez ¡Ah! Ay, por favor De verdad es mal haciendo exámenes Dios santo ¡Biblioteca! ...y cómo eliminarlo Ok, ok Deja el drama para cuando te pongas el pijama ¡Uh! Rituales de conciliación Seishin Dobutsu Me gusta Veamos A ver Antes debes asegurarte De que todo el animal está intacto Oh, genial ¿Por qué le quité las tripas? Después debes poner una gota de tu sangre Dentro del animal Como ofrenda Por el daño que le hiciste Tiene mucho sentido Después lo atas muy fuerte Con un cordón Y lo entierras en el bosque Como los montañistas Con el popó Lo haremos después ¿Qué pedo? ¿Qué le pasa a quién? Después de la escuela Y esta noche dormirás como un bebé Sin fantasmas Ah, en brujos de Seishin Dobutsu ¿Eh? En eso se resumen mis 20 ¡Mort! ¿Lo trajiste? ¡Lo traje! ¿Qué trajiste? Mi otoscopio Para que Linda vea en tu oreja Pero eso no es lo que usan los médicos Tú... ¿Es verdad? Solo manipulas cadáveres No te ofendas Me gusta conocer lo que tengo Revisar los agujeros No quiero sorpresas, amigo ¿Pero qué sale de los agujeros? Linda, no Oigan, nadie meterá nada en mi oreja Bob, solo quiero ver qué tienes dentro Será simple como con el médico Pero nosotros ya nos hemos visto desnudos Vamos, anda Ay, bien Espérate, ¿tu médico de los oídos Te vio desnuda? Shh, 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 shh ¿Qué pedado, Linda? Shh, 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 ven aquí Oh, mira eso Vaya, es una bestia Oh, déjame ver, déjame ver ¿Acaso está latiendo? Oh, yo quiero ver Corre, rayos Sal de ahí Sal de mi amigo Y regresa al infierno ¿Qué pedado, güey? ¿Esa madre tiene vida propia? Ok, yo... Yo... Yo quiero verlo ¿Eso quieres? Bueno, podríamos tomarle una foto Mort, sostén esta cosa Muy bien, aquí vamos Agárrate bien, Bob Ay, por las chanclas de mi abuela No es tu culpa No es tu culpa Ok Quiero que lo saquen Sí, saquemos a ese hijo de perra ¡Sí! No, 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 no Aquí no Más tarde en el departamento No, no Sí, mejor en el apartamento Gracias Ah, no mames ¿El cliente viendo todo esto? Gracias por eso Ok Aparentemente los cerdos, órganos Y todo lo demás Están en ese basurero Así que Debes meterte Encontrar a tu cerdo Y volver a meterle los órganos muy rápido Eso es todo Pero los órganos estarán mezclados ¿Cómo voy a saber cuáles son suyos? Hazle caso a tu intuición Lo importante es que él sepa que estás haciendo el esfuerzo Pero intenta que sean los correctos Ahora rápido Me siento bien haciendo esto Estoy bien Ok, aquí están los órganos de cerdo Ah, hay un corazón ¡Qué asco! Y un riñón, creo Ah, maldición Vas a oler muy bien después de esto Bueno, tengo que decirlo Con ese cerdo podría ser una hermosa cartera Ok, Tina Pinchamos ese dedo Porque ya casi es hora de dulce o truco Y también la hora del paseo Esto es una maldita locura, ¿eh? El paseo es trujado para mí Muy pronto Estoy cansado Bueno, dame tu mano Bueno, voy a pincharte el dedo Sacaré un poco de sangre Es raro si te pones a pensarlo Ok ¿Lo hice bien? No Bueno, voy a apretar más fuerte ¿Lo logré? No ¿Apretaré un poco más? ¿Lo logré ahora? No Tal vez no tienes sangre en ese Intentaré con este Ahora átalo y entiérralo La peor chuleta del mundo Ey, Tina ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estoy envuelto en esta cosa? Es que me hace más delgado Y te lo agradezco ¿Pero por qué? Ah, cállate, cállate Ah, cállate ¿Me estás enterrando? Esto no es nada agradable, Tina Me estás desechando como Popó Tú eres ¿Quién a tu madre, güey? Ya estamos muertos, ¿eh? No te puedes quejar No eres Popó ¡Me desechas como Popó! No eres Popó Creo que debería darle una bofetada Para que se despierte Pero también quiero ver Cómo termina la discusión Tú eres Popó Y me desharé de ti para siempre ¡Tina, no! ¡Papá! Lo logramos Soy libre Sí ¡Hurra! Felicidades Sí Vamos a casa, ¿sí? Mamá tiene hambre Hora de comer bocaditos Y después más bocaditos Hamburguesas, güey ¡Tengo chato! ¡Mueve esos pies! ¡Desfile de disfraces para mí! Luis se vestirá como... Una persona bien vestida Que no logra encontrar a su bebé No, mamá Soy Bjorn Identity Ah, claro, claro ¿Y Jean? ¿Una señora... ¿Jarra? Casi Soy una salsa de manzana Tía de la salsa de tomates Ay, debes estar muy orgullosa De tu sobrina ¿Y Tina se vestirá como...? ¿Tina? ¿Alguien a punto de caer en coma? Tina, tu jefa tiene razón Deberías acostarte ¿Ir a acostarme? ¿Y perderme el paseo? ¡Claro que no! Órale Bueno, está bien Vayan, váyanse ya Diviértanse Tengo una sorpresa especial Planeada para su padre ¡Qué suerte tienes, papá! Pasé un brujado ¿No has divertido, Jimmy Jr.? Tú, yo, el hilo... Mira, un esqueleto en un tractor Aterrador Un chambo... Un chambo trabajando Debe haberse muerto Por cultivar tanto maíz ¿No es cierto, Jimmy? Seguro que sí, sí Escuché que tenemos Los esqueletos en nuestro cuerpo Todos los días ¡Bueno! Ay, no mames, güey Yo no lo sabía, eh De lo que me acabo de entirar, joder ¿Cómo que todos tenemos Esqueletos en los cuerpos? ¡Aaah! Bueno, niños Vamos a divertirnos Apreciando todo el trabajo Que tomó hacer esto ¿Me prestarías un poco De tu manta, Jimmy Jr.? Ah, claro Vos no ya tienes funda Y también debiste vestirte Mejor para este clima ¡Ey! Hay un esqueleto Batiendo mantequilla ¡Ve a la tienda, esqueleto! Sí, este paseo Es una estupidez Vamos a besarnos Bueno, ¿qué tal Si probamos esto De los besos? Ah, ok, bueno Mi sueño de paseo Embrujado será real ¿Qué? Nada Esto será un recuerdo mágico Disculpa, Tina ¿Dijiste algo? Jimmy Tienes más bigotas De lo normal Uy Es el pinche cerdito, ¿no? Y la nariz más grande Que antes ¡Aaah! ¿Ese olor a formaldehido ¿Eres tú o soy yo? ¿Qué demonios? Se supone que te habías ido Bueno, ahora regresé Cerdita Con mis costillas ¡Aaah! 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 ¡Te tengo, Jimmy! ¡Te tengo, amigo! Esto sigue siendo un sueño, ¿no? No sé, íbamos a besarnos Y ya sé Quedo dormida Deberíamos escribirle Cenos caídos trasero Aplastado en la frente ¿Alguien tiene una pluma? ¿No? ¿De veras, nadie? ¿Quién podría no traer Una pluma a un paseo? Ok, vamos a besarnos ¿Hamborguesas, Bob? Ok, Bobby Puedes entrar Horas Puse un balde de caramelos De Halloween En la entrada para los niños Y así no nos interrumpirán, bebé ¿Por qué traes puesto tu camisón? Son como las siete y media Bueno, solo quería Que te relajaras Ven, acuéstate en la cama Vamos Ven a la cama Bueno, primero pondré unas gotitas En tus oídos Y después esperaremos 15 minutos Y después te enjuagaremos La oreja con la jeringuita Uy, premio o premio Ok ¿Estás cachonda? No Espero que después de la O el pedo de la oreja Quiero mi premio, eh Yo quiero mi regalo, verga Sí que lo estás Sí, sí que lo está No mames Literalmente está Excitada Bueno, un poco ¿Voy a necesitar una palabra clave? No Bueno, tal vez ¡Ah, ah, ah! ¡A la madre! ¡Despierta, despierta, despierta! ¡Ah! Necesito ayuda con esto Permíteme ¡Ah! Sí, estás en un viaje de sueños Chicos, el cerdo regresó No acabamos con él ¿Qué? Si no se puede confiar en internet Para las conciliaciones demoníacas ¿Qué sentido tiene? Espera ¿Eso significa que estamos en tu sueño? Sí, eso creo Pensé que habría más caballos Ah, ahí hay uno Bueno, si estamos en tu sueño ¿No podemos ser cualquier cosa? No lo sé, puede ser ¿Y podría tener nueve brazos Que me salen de la espalda? ¿Y también dos brazos en lugar de piernas? Ah, ok, está bien What the fuck? ¡Cool! Se siente muy bien Jin, ¿tú qué quieres? Oh, quiero un poco de salsa de manzana ¿En serio? ¿Puedes pedir cualquier cosa Y quieres salsa de manzana? Sí, desde que me puse este traje Pero está bien Solo convierte todo mi cuerpo En salsa de manzana ¡Qué malote! Sí Tina, si puedes convertir a Jin En salsa de manzana ¿Por qué no sueñas que el cerdo se va? Es verdad, eh Si puedes hacer todo esto Porque simplemente No te enfrentas Al pinche cerdo Y lo destrues, ¿no? Qué idea, Luis ¿No crees que ya lo habría hecho? Ok, ok Permite que todos mis brazos Y yo pensemos por un minuto Hmm Parece ser que la única manera De resolverlo Pues atrapándolo Y convirtiéndolo en chuletas de cerdo Oh, eso me vendría a la perfección Bueno, atraparlo suena bien Pero, ¿qué podemos usar? Nah ¿Se supone que eso es... Aterrador? Es un poco la idea de todo este lugar Esqueletos haciendo cosas útiles en la granja Bien, Tina Necesito que uses tus poderes de sueños Para hacerme una peluca Que se parezca a tu cabello Una camiseta que se parezca a la tuya Y lentes de apariencia estúpida Es decir, como los tuyos Y la boina característica de Tina Es hora de que ese puerco inmundo Vuelva al otro mundo Ok, Bobby Arriba, arriba Inclina tu cabeza a un lado Veamos qué clase de cosa tienes ahí Solo quiero mi vida de vuelta Oh, tiene que haber mucho más Mmm Oh, aún está ahí dentro Fue más listo que el aceite Y ahora se está riendo de mí Ay, no Aquí voy por ti, bastardo de cera No te burles de mí, maldito Linda, ya me espantaste Esta es mi ballena Moby Dick de cera Amor, quieto What the fuck? Y el cerdo demonio vie... Eso ya es personal, eh Linda, se... Ya, 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 ya Se está saliendo de control Viene y ve ¿Qué ve? Una réplica exacta de Tina Salta dentro de la urna Se cierra la tapa Corremos Nos sentamos encima Cerdo atrapado Listo Y atraparemos a los padres del cerdo Con una trampa Ahí está Ahora Lo tenemos ¿Te gusta la salsa de manzana? ¿Eh? Y de nada Ok, pero deberíamos poner una roca arriba Para asegurarnos ¡Aaah! ¡Te sacaré de allí, cera! ¡Voy a buscarte! Eso debía de haber sido Una cosa deliciosa Chingona Divertida Parece una tortura, güey ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, soy Tina! ¡Bang, bang, bang! ¡Ah! ¡Alto ahí! Tiene esqueleto con Banjo ¡Ataca! ¡Maldición! ¿Por qué no me dejas en paz? Un momento, un momento ¿Crees que te estoy haciendo esto a ti? No, 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 no Tú te estás haciendo esto Sediste ante la presión Y te burlaste de mí Y te sentiste muy culpable por eso Y por eso Tu cerebro hizo todo esto ¡Au! Ah Sí, parece algo que mi cerebro podría hacer Ah Lamento que hayamos sido malos contigo ¿Puedo arreglar esto de alguna manera? ¿Quieres pasar el rato? ¿Como socializar? Sí ¿Como novio y novia? Ah, yo es que... No ¿Es broma? ¿Qué tal si me das esa boina? Ah, ah, ok Ah, se te ve muy bien Claro que sí Eres una buena chica, Tina Te me cuidas Adiós, señor cerdo ¡Ah! Bienvenida, bocinita durmiente Y sí, fue Tina quien se tiró un pedo No es que haya sido yo y culpé a Tina No sé, Tammy Te vimos sacudiendo los bajos desde tu manta Creo que yo sentí uno en la pierna Eso fue un fantasma Ese fantasma necesita un doctor Bueno, niños Es el final del camino Cuídense Adiós a todos Brazo de esqueleto Sorprende y asusta Oh, por favor Eso es tan... No, es genial Es genial, señor conductor Su brazo de esqueleto es genial Igual que todos estos esqueletos Haciendo estas áreas de granja No... ¿Y por qué estabas dormida? No, yo creo que es tonto ¿Y quién más es genial? Mi cerdo bebé Sí Ese del que me burlé para parecer genial Bueno, me equivoqué Porque ese cerdo bebé sí que es genial Él es un tipo muy genial Y le quedan muy bien las boinas Ah, y una cosa más ¿Qué? Uy Bueno, terminé Oh, sí, señor Eso es un paseo ¡Fue Jocelyn! ¿Ambroguesas, baba? Llego unos 10 minutos sin masticar Solo tragando Como un pelícano ¡Ven! Mi chocolate caliente está listo ¿Cómo estuvo tu noche, Tina? Bueno, mamá Aprendí un poco de la vida Y mucho acerca de mí misma ¡Guácala! Le sale harta baba Y de volada Papá, ¿qué hay de ti? ¿Pareja sigue llena de cosas raras? Bueno, hicimos lo que pudimos Pero no pudimos vencer a la bestia Pero creo que eso nos unió más ¿Entienden? Como pareja Sí, claro Volvió a encender la pasión No, yo... Bueno Yo no quise decir eso Voy a estornudar No, qué asco No, por favor Por favor No me jodas Que Jin se lo va a comer Aunque conociéndolo Madre del amor hermoso Me salió, ¿vieron? No, ganamos, ganamos Caramelo, caramelo, caramelo No te reconozco, pequeño bebito caramelo No, cariño, no No, 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 no Jin, suéltalo Estaba a punto de comérselo, güey No me jodas, Jin Qué asco Pero bueno, chicos Al parecer Estos tíos todos por ahí Seguramente nos hablamos A ver mañana Con un nuevo y suculente episodio Yo me despido Cuídense hasta la próxima Adiosito Y bye bye Esta vez No, 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 no